todas nuestras plataformas. Una de las noticias más importantes que estamos registrando hoy en Vanguardia.com, como lo decían desde nuestra redacción digital, es el temblor de 6.6 grados que se presentó en las últimas horas en el Golfo de Urabá, en el Chocó, en la noche de este miércoles. Se presentó un fuerte temblor en el mar Caribe que tuvo una magnitud de 6,6 con 5 réplicas, una de 4,6, la segunda de 3.6 y la tercera de 3.1 en la escala, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano. Estos movimientos telúricos generaron pánico en varias regiones del país. Hasta ahora, habitantes de Capurganá, en Chocó, reportaron que durante el sismo colapsaron los muros de sus hogares y como consecuencia del sismo de magnitud 6.6, habitantes de Capurganá reportaron el colapso de varias de sus edificaciones. De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el primer evento sísmico ocurrió a las 10 y 5 de la noche y su epicentro se produjo en el mar Caribe, a 41 kilómetros de la localidad de Acandí, en Chocó. Adicionalmente, se informó que el temblor ocasionó algunos daños en edificaciones de las entidades públicas. La segunda réplica fue de magnitud 4,6 con una profundidad de 30 kilómetros. Todo esto está en desarrollo. Las autoridades están haciendo el barrido para encontrar de pronto alguna afectación superior en esa región del país, allí en el occidente de Colombia.